...de 21 años, tuvo la oportunidad de votarlo, el tiene miedo y sigue con estos porteros, y a un poco veteranos, y que le está apostando. Y es más, el primer gol de San Juan fue para el portero. Ayó a Donis Escobel, claro, le metió más a mano. Y lo de Guayarares es error tras error, ¿verdad? Le faltó valentía al hacer el cambio del guardameta, precisamente. Aquí está el partido en Jamaica. José, el partido arranca, no teníamos la bola, ¿verdad? No teníamos la bola y empezamos a hacer algunos centros. La larga es muy fácil para ellos. Sí, ese fue el problema, ¿verdad? Yo pienso que Oscar lo planteó justamente para tener la bola, para bajarle el ritmo a ellos, pero no se dio, el primer tiempo no fue bueno en Costa Rica, pudo rectificar en el segundo y se trajo ese punto tan valioso. ¿Cómo obstaculizaron ellos a que ellos ganaban en los centros? Incluso los saques de banda le ponían un marcador, no lo dejaban salir con comodidad. ¿Cómo contrarrestar esto en el partido de Costa Rica? Porque seguramente van a apostar una vez más en los centros. Costa Rica tiene defensas con un buen piso, pero este tipo de cosas no pueden pasar. Pero sí quiero aclarar, obviamente, que Oscar... Gracias. Gracias. Gracias.